Hoy en Farmacios.com presentamos Melayín de Guinea, ideal para la higiene y cuidado diario de la zona íntima femeninas. ¿Para qué sirve? Gel dermoprotector diseñado para la higiene íntima diaria en pieles sensibles. Ofrece una gran limpieza al mismo tiempo, que desinfecta las zonas íntimas del cuerpo. Gracias a su opción antiséptica, frena la aparición de hongos o bacterias al mismo tiempo que calma posibles irritaciones o molestias. Proteger de las pérdidas íntimas y para prevenir la infección. Ofrece una higiene profunda y segura, especialmente a personas que sufren de problemas íntimos, como infecciones en las mucosas exteriores. Componentes y beneficios. Aceite del árbol del té. Su presencia provoca que gracias a su propiedad antiséptica frente a los hongos y a las bacterias, logre calmar el picor y actuar como desodorante natural. Tensioactivos suaves. Por ello, este gel es apto para piel sensible. pH 8,5. Consigue una especie de pantalla protectora con la finalidad de evitar que así penetren diversos gérmenes en la vagina. ¿Cómo aplicar? Humedecer la zona íntima con agua. Aplicar formando una suave espuma y aclarar con agua abundante. Aplicar una vez al día para la higiene diaria y aumentar a dos aplicaciones diarias en caso de infección. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Repara y protege la piel de la zona íntima. Aporta una sensación de frescor y confort. Proporciona suavidad, calmando la piel a la misma vez que se mantiene el pH vaginal en los valores recomendables. Su efecto dura hasta la siguiente aplicación. Mantener alejado del alcance de los niños y mantener en un lugar fresco y seco. Es un producto de uso externo, por lo que no se debe ingerir. Frenar su uso en caso de presencia de algún tipo de reacción. Y recuerda, si quieres comprarme la ginger higiene íntima de Ginea, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias!